Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sale a la luz la jugosa cantidad que pagarían a la familia de Vicente Fernández tras bioserie de Netflix. Aunque parecía que todo estaba perfectamente planeado para que tras la muerte de Vicente Fernández se llevara a la pantalla la vida del cantante, recientemente se dio a conocer que las pláticas entre la familia del Charro de Buen Titán y Netflix junto con Caracol Televisión tenían un buen tiempo desarrollándose, por lo que ahora comienza a generar comentarios la supuesta cifra que la familia recibirá tras ceder los derechos de la imagen del cantante de Música Ranchera a la empresa. En su momento se dijo que la familia Azcárraga hizo lo propio para llevar de forma autorizada el contenido a Televisa, pero no hubo un pacto de por medio. Sobre el tema, diversos medios de comunicación informaron que uno de los personajes que funcionó como eje central para ceder los derechos de esta producción fue Gerardo Fernández, el hijo de Vicente Fernández, que tenía a su cargo todos los detalles administrativos de la imagen del cantante. Esto generó algunas especulaciones, principalmente porque Gerardo ha estado en medio de polémicas relacionadas con la manera en la que se manejó los negocios familiares, y ahora que circula la supuesta cantidad que la dinastía recibirá, se ha generado algunos otros comentarios sobre el tema. Y mientras que la familia Fernández habría cedido los derechos a Caracol Televisión y a Netflix en Televisa, ya se están preparando para el lanzamiento el próximo 14 de marzo en Las Estrellas. Este material contará con la presencia de Juan Osorio en la producción y está basado en el libro El Último Rey, escrito por la periodista argentina Olga Warnat. Algunos indican que la presunta traición de Televisa a la familia Fernández se habría dado porque no llegaron a un acuerdo económico relacionado con la imagen del charro de Buen Titán, razón por la que la televisora de San Ángel decidió dejar de lado las negociaciones con los hijos del cantante. Por lo que ahora se filtró la supuesta cantidad que recibiría a la familia por la imagen del cantante de música ranchera. Presuntamente Caracol Televisión pagará cerca de 12 millones de dólares a la familia. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!